Super Koto El otro por delante Y me hicieron suya Ok, vamos a llevar esta basura para acá Pinche cuernosaurios Ok, aquí esta esta mamada Vamos a ponerla acá Ok, vamos a hacer un arco señor Ya que maté uno bien chingón Y el otro idiota El otro idiota Estaba detrás Ya lo había escuchado pero no estaba seguro Si era el que estaba al lado mío Era ese pendejo Ok, aquí esta esta mamada Hice fire pit Esa mierda que es el La fogata pero No prende wey Yo la otra vez agarré y le prendí Y jaló Miren Y traje madera para ver si se podía poner Y no se puede wey Ok Ok ¿Será porque hay algo cerca o algo así? Voy a hacer esta madre para acá Ok, excelente eh Ok, cerrar Iniciar fuego ¿Será por la lluvia tal vez? No sé No sé, no lo sé Bueno, vamos a hacer un Nanananananananana Un shield Pero me di cuenta que no vale verga wey No te sirve de nada así ¿Saben qué? Vamos a explorar rapidito Nos vamos a ir todo este río De este lado Vamos a ver que podemos cazar wey ¿Va? Vamos a ver Vamos a ver A ver si próximamente les traigo una partida wey Ya En online Donde haya varios weyes A ver si puedo asesinarme unos cuantos coleros Estaría divertido no? Jugar algo así Buah si malditos dinosaurios Yo dominaré el mundo coño Ok, ahí hay un frente No creo que no Hay puro pena Excelente Necesito hierba según wey Pero la cuestión es de donde conchas agarro las putas hierbas Y ahí dice hierba wey Es inspeccionar wey Es inspeccionar wey Es inspeccionar wey La otra vez al Capón Ok, inspeccionar Trijas, nap, onion Palaberes de eso La otra vez al Capón es el que encontró un hongo Ok, ahí hay un dinosaurio Pero Hay unos que te da unos gritotes wey A ver si encontramos uno de esos wey Tienen cuidado en la noche si andan con las antorchas wey Están Atraen más a los dinosaurios Osea tienen más visión sobre ti Y petas wey de volada A ver wey No hay nada wey No me dicen ni para donde wey Ay la verga, la verga, la verga Ok, ya lo vi Ay, 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 esas mamadas wey Ok Ok, vamos a una antorcha rapidísimo Para que me maten luego luego Torch, aquí está Estoy haciendo Uh oh Super Kevin Super Kevin Super Kevin Ah si, quieres pelear Quieres pelear El perro Ok, vamos Ok, vamos Tengo ocho balas todavía Ocho balas de 22 Osea wey Si te puedes a, 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 este Si te puedes analizar la situación Como dos flechas Hechas De madera Hechas de madera Y de piedra Piedra caliza Supongo Pueden hacer un dinosaurio Osea no mames Si un león wey Para matarlo wey Esta bien perro Imagina tomar un dinosaurio wey Con dos flechas Que pedo wey Ese sonido de, de, de El, el, el Coyosaurio este Pero no hacen nada Los Coyosaurios Son, son, este Son herbívoros Así que no hay ningún problema Uy, allá, allá están, allá están Allá están, allá están wey Allá están Los Tiranosaurios Reds wey Ah wey, los encontramos, los encontramos Voy a intentar matar uno desde acá Osea es el hembra y el macho El macho es el de atrás Ok wey, poquito por poquito Ok, este y hay otro que tiene como picos wey En la espalda A mi mamón Porque aquí viene uno solo wey Me conviene atacar al que viene solo Ay, 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 a la derecha hay otro Mierda Mierda Así es, se puede Siendo realistas Pues si no Algo así parecido Pero no mames wey Ni te da tiempo Ni volverlo a disparar Ni nada wey Puta madre con el revismo Vamos a hacer otra mierda después wey Un Pues si, yo creo que vamos adentrarnos de nuevo wey Ya wey, chingos madre A ver que encontramos Y el próximo, el próximo Si ustedes me gustan, claro que si Voy a este, a online wey A ver si podemos matar a un wey Aparece rápido sobre un arco Y a puro arco A que me maten un chingo de veces Pero a ver si grabo un poquito sobre eso O que vamos a dejarle wey Esta vez iré Uno y dos Estoy tratando de practicar con el arco Porque tiene medio Tiene su chiste como Como tirarle wey Oye Y aparte con las lanzas Probar Que es mas efectivo Las lanzas sobre esos weyes O que pedo Digo no Ok, vamos a Vamos a Probar un poquito O que están juntos estos weyes No esta bien Mierda Osea ese wey esta nadando Ahí esta wey Ahí esta A ver Supone que le pego A ver Asi No Ok O que lo tira Un poquito A la derecha De la punta De la lanza Osea ¿Donde esta el animal este? Aquí está abajo ¿Mario o no? ¿Mario o no? No Ah no A la verga ¿Por qué no me ha matado wey? No me ha matado No me ha matado Super glitch Super glitch Super glitch Super glitch Hey wey Descubrió un glitch Ja 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 Wey Wey que No mames Que pedo con eso wey ¿Vieron como lo glitché en pro? Osea me revivio wey Que pedo A la verga Me revivio wey Fíjense como lo va a matar De un flechazo wey Nada más Fíjense eh De uno nada más No necesito pegarle dos Y la vean Esto lo descubrí Ayer jugando con el alcapón Ups creo que No Ja 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 Adiós señores Bye Vale verga wey